Hola a todos, bienvenidos a Digroin, soy Romero Mujoa, hoy voy a hablar del D-Bot DM88, un aspirador inteligente, la continuación del DM85 que hemos hablado hace ya unos meses, os dejo por aquí arriba a la izquierda una tarjeta para que podáis acceder al análisis del otro dispositivo, está un poquito más barato, hay 4 o 5 diferencias clave, son las siguientes. El primer punto del que os vamos a hablar es que este D-Bot DM88 se puede controlar con una aplicación disponible para iOS y para Android, puedes parar el dispositivo, iniciar la limpieza, activar el modo turbo, bueno, las típicas cosas, ver la batería también, lo típico que se puede hacer con una aplicación y un aspirador. El segundo punto es que este dispositivo tiene los mismos modos de limpieza que el otro DM85, con lo cual en ese sentido estamos bastante contentos, limpieza de bordes, limpieza total, limpieza parcial, modo turbo, en general muy contentos con el rendimiento que nos ha dado, nos ha parecido que es uno de los dispositivos que mejor limpieza nos ha ofrecido a nivel de aspiradores, hemos probado ya varios de diferentes marcas y este nos parece que es el mejor de todos los que hemos probado. El tercer punto es que también cuenta con limpieza para suelos, con una pequeña mopa, lo que hemos podido probar lo cierto es que nos ha dejado, bueno, sin mucha historia, no es malo, tampoco es bueno para aquellos que les guste tener el suelo reluciente, no será suficiente, para aquellos que no se quieran agachar o que no puedan hacerlo, lo cierto es que sí que va a ser lo justo para poder mantener el suelo lo suficientemente limpio sin tener que recurrir a ningún otro tipo de dispositivo, a nadie que te pueda hacer este trabajo si tú por lo que sea no puedes o no quieres. El cuarto punto y además en este caso positivo es que hemos visto que en los pequeños saltos de nivel, el de un baño a un suelo normal de tarima de madera, por ejemplo, una alfombra un poco grande y sobre todo las alfombras que tienen pequeños elementos que sobresalen, que tienen pequeños flecos, hemos visto que se enreda menos que otros modelos, un poquito mejor que el de M85 y bastante mejor que modelos de otras marcas, así que en ese sentido hemos quedado bastante contentos ya que suele ser un poco el talón de Aquiles de estos dispositivos. El quinto punto en este caso es negativo, por lo que hemos visto la autonomía ha bajado un poco, estamos hablando de unas dos horas, dos horas y algo, mientras que en los otros productos que hemos probado de este estilo prácticamente llegábamos a las tres horas. La diferencia sí que es cierto, que es pequeña, es poca, pero en este caso sí que hay que decir que es negativo. El punto de la autonomía un poco menos que otros dispositivos de otras marcas que hemos podido probar. Tenéis algún enlace en la descripción por si le queréis echar algún vistazo a los análisis escritos de diferentes aspiradores que tenemos en el blog. Este ha sido nuestro repaso muy rápido del D-Bot DM88, espero que os haya gustado cualquier duda o pregunta, nos la podéis hacer en la sección de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.